Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel. ¡Salud! Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se padece hígado graso, asimismo flatulencias, cuando se presentan estas dos incomodidades o afecciones. Puedes tener grasa en el hígado y aparte pues tener gases en el abdomen, gases en el intestino. Bueno, pocas personas podemos decir, bueno, pueden decir que comen correctamente todo el tiempo. También pocas personas pueden decir que mantienen un estilo de vida perfecto. Bueno, incluso los pequeños excesos pueden causar acumulación de toxinas en nuestro sistema. Y cuando hay toxinas en nuestro sistema, pues estamos abriendo las puertas a las enfermedades. Hay pacientes, ¿no? Incluso niños. Que presentan como diagnóstico hígado graso no alcohólico. Muy importante, ¿no? Porque siempre pensamos que el hígado es graso. Solamente por consecuencia de tener esa adicción. Adicción a alcohol, al vino, la cerveza, ¿no? Hay que determinar bien que el hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo. Va a ayudar a digerir los alimentos. También, pues, almacena energía. También elimina las toxinas. Bueno, cuando no se congestiona, porque también al estar eliminando toxinas, de pronto no se da abasto. Y por lo tanto se acumula, se congestiona el mismo hígado. Entonces, la enfermedad por hígado graso es una afección en la que se va acumulando la grasa en el hígado. Entonces, hay enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y también, tristemente, hay enfermedad del hígado graso por alcohol. También se le llama esteatosis hepática alcohólica. Tenemos que platicar, pues, de ambas, ¿no? Pero principalmente, tenemos que enfocarnos a... El hígado graso no alcohólico no está relacionado. Entonces, concluimos en el consumo de alcohol. Ahora, también hay dos tipos de ese tipo de padecimiento. Un hígado graso simple. Hay grasa en el hígado. No mucha, ¿no? Puede haber poca inflamación o ninguna inflamación. O puede haber o no también ya daño en las células del hígado. Podemos decir que no es tan serio, pero, sin embargo, es el inicio y tiene que atenderse. Porque si no, más adelante comienzan los daños, comienzan las complicaciones del hígado. La esteatosis hepática alcohólica. Pues, hay inflamación. Ya hay daños en las células del hígado. Hay grasa. Hay inflamación. Ya hay daño en las células del hígado. Bueno, cuando ya hay daño en las células del hígado, esto puede provocar fibrosis. Lo que llamamos cicatrización del hígado. Y de ahí, pues, la esteatosis puede causar cirrosis o también cáncer de hígado. Ojalá y no. Bien, pues, tenemos que estar viendo la situación para ver cómo vamos a elaborar nuestra estrategia para atender a las personas que tienen este padecimiento. Se sabe que hay relación, ¿no?, entre las enfermedades hepáticas, como el hígado graso no alcohólico o alcohólico, pues, con carcinoma hepatocelular, o sea, cáncer. También con problemas gastrointestinales o incluso con problemas inmunológicos. O sea, definitivamente no estamos hablando nada más de hígado graso. Estamos hablando de otras ramificaciones del problema o complicaciones severas. Hígado e intestino se comunican, bueno, siempre hay que considerarlo, ¿no?, porque lo hacen por el conducto biliar, también por la vena puerta, también por la circulación sistémica. El hígado es el que vierte las áreas biliares hacia el intestino y a través del tracto biliar. O sea, hay comunicación. En el intestino, pues, procesamos los alimentos que consumimos. Hay enzimas digestivas, hay microorganismos. Entonces, ahí se hace la digestión, ¿no? Los nutrientes resultantes van a parar a nuestras células y a nuestros tejidos, pero también van a llegar al hígado a través de la vena puerta. Esto va a influir en la función hepática. A su vez, la función hepática va a influir en el sistema digestivo, porque muchas de las sales biliares se reciclan, o sea, son vaciadas al intestino y de ahí, pues, regresan y si se ofrecen, nuevamente se mandan, se envían. O sea, quiere decir que volverán de nuevo al hígado algunas, las que están recicladas. Un sinfín, pero todo esto hay que considerarlo. Si hay comunicación, entonces, pues, habrá que entender que lo que le pase al hígado puede pasarle también al sistema digestivo, una afectación, ¿no? Entonces, pues, vamos a cuidar ambas, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos problema hepático? Pues, pues, debemos de atender, digamos, el sistema hepatobiliar, el sistema inmunológico también. También debemos de considerar, pues, que tenemos que fortalecer el sistema digestivo. Sí, pasan varias cosas, ¿no? No solamente es hígado graso y ahí se acaba, ¿no? Bueno, fuera, ¿no? Pero, pues, todo está intercomunicado, por lo tanto, habrá que atender las demás partes. Y, bueno, pues, lo sabemos porque la persona empieza a experimentar los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas pueden ser? Son varios, ¿no? Podemos mencionar algunos para que nos quede claro, ¿no? Por ejemplo, cuando el hígado, el colon, o sea, el intestino y los riñones se congestionan, vamos a padecer indigestiones, claro, hinchazón, problemas digestivos, la persona se va a sentir muy fatigada, y los gases, ¿no? Estamos platicando. Entonces, muchas personas, pues, se atienden los gases, pero no atienden el hígado. Sí, buscan algún tratamiento únicamente para los gases, pero, pues, los gases son aviso también ahí, ¿no? No vamos a decir que es un padecimiento. Están avisando que el hígado, pues, puede estar muy inflamado a consecuencia de diferentes razones, ¿no? Entre ellas, pues, que tiene grasa. ¿Va a haber acidez? Hay estreñimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando hay estreñimiento? Porque la persona toma laxantes, ¿no? Le urge obrar. Claro, es entendible. Pero, pues, no está analizando el porqué le está dando estreñimiento, y tiene que ver con el hígado. El hígado está comprometido. Tiene grasa, tiene inflamación, tiene infección, cualquier cosa. Pero tenemos que atenderlo. No únicamente tomar laxante, ya me olvido las cosas, hasta que tenga yo necesidad de volver a obrar. Voy por mi pastilla, me la tomo y ya me sigo olvidando del problema, pero no estoy resolviendo nada. La persona, entonces, ¿cómo se siente? Con falta de vitalidad. Con falta de energía. Incluso podemos nosotros percibir cuando hay esta complicación de que el sistema digestivo está colapsado, pues de que hay goteo nasal, hay infecciones. Incluso hay compromiso con las vías respiratorias. Puede haber tos, infecciones, ¿no? También, tos. Estamos ya con necesidad de una depuración hepática. No solamente tenemos que ver con qué plantas vamos a eliminar, ¿no? El exceso de grasa en el hígado. Porque, pues, está alterando su funcionalidad, lo está inflamando. Está afectando la célula, está provocando alteraciones que, pues, si no las atendemos, después va a ser muy complicado. Hay mal aliento. ¿Sí? Se han fijado que algunas personas tienen el aliento a otros, aunque acaben de utilizar algún enjuague, si hayan lavado los dientes o... Aunque estén a distancia, ¿no? Hasta cuando va pasando, ¿no? Ese mal aliento, esa fetidez en el aliento, pues tiene que ver, entre otras causas, pues es que hay un problema hepático que no se ha resuelto. También es un aviso, ¿no? No podemos decir que sea una enfermedad. Lo que tenemos que ver es que definitivamente tenemos que hacer algunos cambios en nuestros hábitos, de cómo vivimos, ¿no? Hábitos de vida se llaman. Mejoras. En la alimentación, pues, no se deja. Ya tenemos que buscar que los alimentos sean saludables. No estén afectando la digestión, no estén afectando el hígado. Los síntomas, pues, se presentan algunas veces con dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen. Decimos, abajo de la última costilla del lado derecho hay un dolor fuerte porque hay inflamación. Otros síntomas también, hinchazón abdominal, así dice acumulación del líquido. También podemos ver vasos sanguíneos agrandados justo debajo de la superficie de la piel. Las palmas de las manos se ven rojas. Hay un color amarillento en la piel. También en la parte blanca de los ojos se ve amarillento, lo que llamamos ictericia. Aquí es muy importante, entonces, ir atendiendo todo junto, utilizando formulaciones. Es la manera en que nosotros vamos a encontrar ya la solución, porque no podemos atender todo desactivando síntomas. Que es lo que hacemos cuando hay estreñimiento, tomamos laxantes. Hay indigestión, tomamos antiácidos. Hay dolor, tomamos analgésicos. Estos son paliativos. Se valen, ¿no? Pero olvidarse del problema y pensar que el problema está resuelto, pues eso no se vale, porque crea más complicación. Entonces, en conclusión, enfermedad del hígado graso no alcohólico, pues sería un término general, ¿no? Un término general para una variedad de afecciones hepáticas. Y eso le sucede a las personas que quizá beben poco. Pero también le sucede a las personas que no beben nada de alcohol y hoy en día está afectando también a los menores. Hay exceso de grasa almacenada en las células hepáticas. Y tristemente, es cada vez más común en todo el mundo. Especialmente, dicen, las estadísticas en los países occidentales. O sea, de este lado, nosotros. No solamente en los Estados Unidos. No, pues todo. Latinoamérica también, porque la alimentación se ha globalizado, ¿no? Nuestra comida autóctona, ¿verdad? Comida mexicana. Saludable, rica, sabrosa, pues no. No la estamos consumiendo, estamos cambiándonos a consumir comida dañina, comida que llamamos de franquicias o de fast food, o sea, de comidas rápidas. Andamos inmersos, ¿no? En la falta de tiempo, con ansiedad, con... Pues con prisas, ¿no? Que decimos, rápido, me como algo. Y caemos en ese tipo de negocios que saben bien que andamos a la desesperada. Entonces, pizzas, hot dogs, hamburguesas, todo eso, pues contiene substancias que intoxican nuestro hígado, que lo engordan, que le ponen mucha grasa, que complican la digestión, la funcionalidad hepática. Sí, tenemos que estar conscientes de que sí hay que hacer cambios. Ahora tenemos que buscar alimentos naturales, alimentos sin transformación. Beber líquidos, no beber cerveza, no beber vino. Quizá ocasionar como aperitivo, ¿no? Pero definitivamente la ventaja está en que más se combate ese tipo de hábitos incorrectos. La sanación viene más pronto, ¿no? Hasta por sí misma. Pero bueno, vamos el día de hoy a elaborar nuestras fórmulas, tomando en consideración, ¿verdad? Todo lo que sucede cuando el hígado, pues ya, está congestionado, incluso de grasa, no solamente de toxinas, sino también de sedimentos, también, pues de grasa, así de grasa, ¿no? Que hace que no trabaje bien y que, por lo tanto, pues la persona tenga ramificaciones de su padecimiento, como son las flatulencias, o sea, gases fétidos, gases que están ocasionando presión al intraudominal y moviendo de su sitio a los intestinos, a la matriz, a la vejiga, haciendo, pues, que haya protrusión, o sea, que haya empuje. Buscamos que esto no suceda porque después se va venciendo, ¿no? Hay estreñimiento, la persona hace mucho esfuerzo a lograr y va quitando de su sitio, va empujando, va protruyendo la vejiga, la matriz. ¿Y la solución cuál es? Antes de que suceda totalmente, en sus inicios, es más inteligente a resolver, pues habrá que evitar que haya fuerzas gases que estén empujando. ¿Cómo? Pues que no se genere. Haciendo lo necesario para que se controle y además para que estén sando los órganos, para que estén a plenitud en su funcionalidad y de esta manera, pues, uno se sienta más ligero, ¿no? Con más energía, pues más aptos para las tareas que tenemos que realizar y hacerlas, desde luego, muy motivados y muy contentos. Bien, vamos al corte, regresamos. bien, estamos platicando entonces de cómo atender un hígado graso que está ocasionando ya alteraciones diversas entre ellas, pues gases en el estómago, fermentaciones. es lo que tenemos que buscar pero bueno, pues hay que abocarnos a resolver. entonces, pues, ya vimos que se requiere utilizar plantas que atiendan todo junto. Por ejemplo, el simonillo. Es un tónico que le llamamos amargo porque los órganos internos, el hígado, la vesícula, el estómago, los tractos digestivos, los riñones, aman el sabor amargo. En serio. O sea, les encanta, les gusta, los fortalece, los tonifica. Sabor amargo de las plantas. Cuando uno tiene problemas digestivos, toma plantas que son llamadas, ¿sí? tónicos amargos. Porque, pues, tiene las sustancias, este tipo de sabor, las plantas que acusan este tipo de sabor, tienen las sustancias, los nutrimentos, los nutrimentos necesarios que ellas necesitan, los órganos internos. Claro, las plantas comparten, ¿no? Por ejemplo, cuando hay catarro de vesícula, pues, significa que hay mucosidad que está generando la inflamación de la vesícula, quizás por inflamación o quizás por piedras o hay lodo biliar. El iodo está generando este tipo de flujos espesos, o sea, lodosos, que finalmente, si no fluidifican a través de que la persona esté tomando suficiente agua que se hidrate bien, pues, se van a convertir en piedras, ¿no? en cálculos. Entonces, siempre es importante tomar plantas que estén tonificando. Las plantas que están tonificando permiten que vaya saliendo todo este desperdicio del hígado para que no se vuelva piedras. Son funciones que las plantas tienen, ¿no? También, pues, sirve para los cólicos porque una vez que uno se desprende todo ese material que ya generó mucosidad que ya generó piedra, que ya generó lodo, espeso, duro, pues, se quitan los dolores porque es lo que estaba ocasionando el famoso cólico biliar. Son plantas que llamamos colagogas o coleríticas, o sea, unas permiten que fluya el líquido biliar que se produzca. Aquí las dos es lo que hacen, ¿no? Estas dos agiones terapéuticas colago y colerítica una produce más porque se necesita cuando hay digestiones lentas, difíciles, pesadas, con mucha grasa. Pero también permiten que fluya porque no, si se queda atorada produce cólicos, inflamaciones y piedras. La boca ¿cómo se percibe? Amarga, ¿no? Desabrida. Y queremos combatirlo con dulce. Y no, no es así porque el amargor viene de adentro. Hay que hacer que fluya la vesícula biliar, sus líquidos biliares, a donde deben de ir directamente a la digestión. Pero como sube mientras uno duerme, decimos así, en un reflujo, pues la boca amanece amargosa, pastosa, desabrida, no percibe uno los sabores, ¿no? Y está ahí la flatulencia, los gases. Algunas personas tienen catarros gástricos. Igual, es una mucosidad que la persona obra, ¿no? A veces obra hasta con grasa. O hay gente que tiene un carácter vilioso, así se le conoce a la persona que es muy enojona, muy exaltada, que con cualquier cosa, pues, está molesta, a veces desconoce a la misma persona de que está molesta. Hace muchos corajes de nada, porque su carácter es vilioso, quiere decir que su sistema patobiliar no está funcionando correctamente, está alterado, entonces la persona, pues, aunque cueste trabajo, hay que comprenderla, y la misma persona sí siente que se está enojando demasiado por nada, cosas sin sentido, sin trascendencia, por lo que tiene que hacer es tomar un tratamiento con simonillo, se toma antes de cada alimento para que también tenga unas mejoras muy beneficiosas en lo que es la digestión, para que entonces sí absorba sus alimentos, porque la persona con una inflamación hepática o hepatobiliar y una inflamación también intestinal, pues, no está absorbiendo nutrientes, entonces se va a debilitar, sus huesos también, en sus tendones, sus ligamentos, se va a sentir muy cansada, le va a costar trabajo levantarse cuando está sentado, cuando va subiendo escaleras, siente dificultad para el desplazamiento, porque es lo mismo, no, le falta nutrición, que es lo que da la fuerza, pues, que esté uno bien nutrido, incluso la persona puede estar empachada, no, que es cuando se pegan los alimentos, porque están muy secos o porque son cascarudos, decimos empacho seco y empacho acuoso o aguado, que es cuando se refleja en la digestión que uno tiene diarrea, el cólico muy fuerte, pues, ahí dice uno que tiene, si hay diarrea, que es un empacho aguado, o si uno tiene estreñimiento, un empacho seco, porque sigue el dolor muy fuerte, muy intenso, que postra la persona, la deja ahí en cama un buen rato, tenemos que desinflamar nuestro hígado, pues, el cólico queda tan fuerte, no, que decíamos en el lado derecho, abajo de la última costilla, que se clava como si fuera espada, o bien, lo que llamamos dolor de caballo, no, utilizamos esta planta, y resuelve bastante bien, nos relaja, nos tranquiliza, nos equilibra, es más, nos pone contentos, se emplea contra la bilis, si hay fiebre, también, la atiende bastante bien, entonces, catarros de la vesícula biliar, que es mucosidad, que abandona la vesícula biliar, y que se ve después en las heces, los catarros gástricos mismos, cuando hay infecciones, verdad, hasta por cólera, pues, también los combate bastante bien, la persona diabética, tiene una gran ayuda, bueno, tiene muchas propiedades, que vamos a pedirle a Jasmín, que nos platique más, al respecto, de los usos beneficiosos, de esta extraordinaria planta, adelante, te escuchamos, bienvenida, muchas gracias, Rodrigo, y bueno, efectivamente, el simonillo, es una planta, que es realmente pequeña, llega a medir, de unos 30 a 60 centímetros, con un follaje, realmente, muy frondoso, y particularmente, la medicina tradicional, pues, es utilizada, para aliviar, un hígado, que está totalmente, congestionado, así es, para cuando observan, que la persona, pues, tiene esta piel amarillenta, que se está tornando, amarilla, incluso a la vista, se puede observar, en los ojos, incluso hay personas, que refieren, que comienzan a sentir, con mesón, en los ojos, pues bueno, para observar el hígado, hay que observar, primero, los ojos, y el simonillo, ayuda a disminuir, todos estos síntomas, de un hígado, congestionado, los síntomas, de la hepatitis, ayuda a eliminar, lo amarillo de la piel, y sobre todo, ayuda a mejorar, todo lo que es, la secreción biliar, pero bueno, recordemos, que también, un hígado, congestionado, puede, puede tener que ver, con las emociones, con el hígado, con la bilis, estos están relacionados, con un tipo de conducta, que puede tener, la persona, que es muy enojona, muy corajuda, esas personas, que van guardando, cosas en la mente, y pues después, no se queda ahí, sino que se aterriza, en nuestro cuerpo, se aterriza precisamente, en este órgano, que es el hígado, se fragiliza, y es cuando comienza, a colapsar, los nervios, entonces, tenemos que atender, en estos casos, también la vesícula biliar, para que podamos, estar tranquilos, equilibrados, tener una buena digestión, porque, todo esto, se va relacionando, una emoción fuerte, una emoción de enojo, de coraje, efectivamente, congestiona, nuestro hígado, pero también, lo sentimos, en nuestro estómago, va afectando, nuestra digestión, puede tener, puede que sentamos, diarrea, o extrañimiento, entonces, el simonillo, es una planta, que nos va a ayudar, a regular, el funcionamiento, tanto del hígado, de nuestras emociones, porque ataca, también el sistema nervioso, pero además, regula, el sistema nervioso, digo, el sistema digestivo, y favorece, su funcionamiento, si usted es una persona, que se siente, inflamada, que tiene una digestión, muy lenta, pues el simonillo, va a ayudar, a que elimine, esa inflamación, que ya no tenga, flatulencias, gases, después de comer, y nos va a ayudar, sobre todo, a tratar, estas enfermedades, que están relacionadas, con el sistema nervioso, como la colitis nerviosa, que es una enfermedad, ya gastrointestinal, en la que se presenta, la inflamación, el dolor abdominal, constante, entonces, vamos a poder, corregir, esta mala digestión, y bueno, obviamente, también tenemos, que corregir, estas situaciones, estresantes, o molestas, que estamos viviendo, y que no, logramos disipar, eliminar, de nuestro pensamiento, y de nuestro cuerpo, y de nuestros órganos, todas estas emociones, entonces, el simonillo, nos va a ayudar, a calmar, a tranquilizar, es capaz, de calmar, nuestros nervios, regular, nuestro sistema nervioso, y inmediatamente, nosotros vamos a sentir, que si nosotros tomamos, o comenzamos a tomar, un té de simonillo, a nuestro día, lo agregamos, antes de los alimentos, o podemos tomarlo, incluso por las mañanas, pues no solo, no solo nos vamos a sentir, más aliviados, en nuestro carácter, sino también, vamos a sentir, más energía, porque, porque cuando nosotros, tenemos un hígado congestionado, una mala digestión, pues no estamos logrando, adquirir, todos esos nutrientes, de lo que comemos, de lo que tomamos, entonces, a nosotros, descongestionar, nuestro cuerpo, el simonillo, va a ser como un detergente, para nuestro cuerpo, vamos a limpiarlo, completamente, entonces, eso va a hacer, que nosotros, todo lo que tomemos, el agua, todos los nutrientes, de lo que tomemos, de lo que comamos, podamos absorberlos, correctamente, el simonillo, es un tónico, por excelencia, es una sustancia amarga, pues sí, pero estas son las, las sustancias, más gratas, para nuestro cuerpo, a limpiarlo, va a eliminar, todas las sustancias, dañinas, todas las toxinas, incluso, ayuda a eliminar, el lodo biliar, las personas, que tienen, su víctima, no tienen el lodo biliar, ahí congestionando, pues vamos a realizar, una limpieza, y esto va a lograr, pues que nos sirven, más livianos, que eliminemos, ese peso, que sentemos, que traemos encima, además, pues también, las personas, o las señoritas, que tengan dolores, como cólicos, en su síndrome, promestrual, pues también, vamos a ayudar, a eliminarlo, vamos a tener, nuestro cuerpo, totalmente limpio, con el simonillo, Rodrigo, y vamos a corte, regresamos, no se lo olvide, si solicita, alguna fórmula, con gusto, la elaboramos, pero para enviársela, si necesitamos, un correo electrónico, a donde hacerlo, así de que, si nos proporciona, un correo electrónico, a donde enviar su fórmula, le llegará, más pronto, bien, nuestra fórmula, que elaboramos, en el transcurso, del programa, la fórmula del día, la colocamos directamente, en nuestra página, para que usted, ahí la encuentre disponible, si gusta, puede reenviar, a un amigo, conocido, algún cercano, o bien, puede adquirir, su fórmula, directamente, en la tienda, en línea, igual, puede enviarla, a quien usted guste, y también, para que le llegue, hasta las puertas, de su casa, en cualquier parte, donde viva, en el interior, de la república, sin costo adicional, no cueste, el envío, bueno, pues, también puede comunicarse, a través de Twitter, con arroba, la voz, que un bajo del ángel, o a través, de Facebook, con el ángel, de tu salud, México, bien, aprovechamos, para mencionar, nuestros patrocinadores, centro de asesoría, volar, en Xochimilco, en la avenida, Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos, y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras, de la estación, del trenigero, estación Xochimilco, a dos cuadras, del mercado principal, teléfono, 555641, 9568, 555641, 9568, centro de asesoría, volaria, en, circunvalación, 1016, la Merced, avenida, anillo de circunvalación, 1016, interior 2, colonia Merced, Palomona, cerca del metro, estación Merced, teléfono, 552612, 3479, 552612, 3479, NKTPEC, tienda autorizada, centro de asesoría, volaria, NKTPEC, Estado de México, avenida, Adolfo López Mateos, número 8, letra C, colonia, San Cristóbal, centro, entre avenida, Ambrosia, avenida Insurgentes, cerca del Palacio Municipal, frente al kiosco, al lado de una óptica, el teléfono, 555770, 6840, 555770, 6840, tienda autorizada, en Zumpango, esto es en el Estado de México, Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini, José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, para informes, 591611, 5106, 591611, 5106, tienda del Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, en avenida Cuauhtémoc, cerca del metro, Cuauhtémoc, cerca del metro estación Cuauhtémoc, no se lo olvide, bien, dirección a la avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, Colonia Roma, Planta Baja, entre Polo y Guaymas, Centro Cultural Telmex, teléfono, 5552-07-7607, 5552-07-7607, tienda autorizada, en el paradero del metro Zapata, de la Ciudad de México, dirección a la avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyaco, anotamos el teléfono para informes, 555-5604-6095, 555-5604-6095, son las direcciones de nuestros patrocinadores, bien, vamos a elaborar la fórmula, la fórmula del día, cuando hay hígado graso, cuando hay flatulencias, cuando el hígado y el colon y los riñones están congestionados, pueden aparecer los siguientes síntomas, indigestión, hinchazón, problemas digestivos, fatiga, flatulencia, acidez, también hay acidez, estrellimiento, falta de vitalidad, falta de energía, coteo nasal, infecciones, puede haber, la persona padece de mucho frío, erupciones cutáneas, mal aliento, y también, pues, dolor, lado derecho del abdomen, abajo de la última costilla, y de un dolor muy intenso, que molesta constantemente, ¿no? Bueno, vamos a utilizar nuestra fórmula, vamos a elaborar una fórmula, que atienda todo esto junto, ¿no? para tener la solución definitiva, utilizamos lo siguiente, entonces, veamos las plantas, en gordacabra, tila de bolita, simonillo, nogal de macadamia, té verde, sábila, nuevamente en gordacabra, tila de bolita, simonillo, nogal de macadamia, té verde, sábila, se mezclan las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, en algunos casos, puede haber crisis curativa, de que, pues, devuelvan la flema, que está ahí añeja, ¿no? amarga, pegajosa, no importa, está actuando la planta, no hay que suspender el tratamiento, cápsulas ahora, utilizamos, azíbar, ornitina con picolinato, taurina, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, menciono otra vez, azíbar, ornitina con picolinato, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, estos vienen juntos, en una cápsula, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, bueno, ahora vamos a utilizar, el suplemento adicional, suplemento del día, iguales, para fortalecer, el sistema, renal, ¿no? el sistema hepatobiliar, sistema digestivo, y claro, hay que estar bien fortalecidos, en estos tiempos hay que, fortalecer el sistema inmune, que esté fuerte, que esté poderoso, ¿no? para evitar que un microorganismo, un germen oportunista, pues, nos victimice con alguna infección, vamos a estar prevenidos, utilizamos el elixir, biodiente de león, raíz, ¿verdad? diente de león, pero la raíz, en un elixir, sería elixir, de diente de león, raíz, clave 18, 24, ¿verdad? clave 18, 24, bueno, pues, vasito dosificador, en la mañana, del producto, y también antes de acostarnos, dos veces al día, a levantarnos, nuestro vasito dosificador, y luego antes de acostarnos, otra vez, y bueno, pues esto es, diariamente, tratamiento está completo, vamos al corte, regresamos, continuamos entonces, vamos a platicar acerca de, cómo resolver, ¿no? con una buena fórmula, lo de esta, situación en la cual hay compromiso, ¿no? con hígado que tiene grasa, la tulencia, mala digestión, también, los riñones, también están afectados, también se inflaman, y el sistema inmune, pues le falta poder, le falta fuerza, entonces la fórmula, tiene que ser, muy efectiva, y ya la hicimos, por supuesto, muy testimonial, de esa fórmula, ahora vamos a, dar atención, a las personas, que llaman vía telefónica, vamos a hacerle, sus fórmulas, bueno, empezamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor, habla Mariana López, a sus órdenes, bien, qué amable, adelante, te escucho, ah, mire doctor, la fórmula es para mi compañero, tiene 26 años, sí, ¿qué edad tiene? 26 años, sí, ¿cuántos kilos pesa? pesa 64 kilos, sí, y mide, 1,74, 1,74, ¿qué le sucede? ah, mire, él desde hace 3 meses, presenta, en sus evacuaciones, coágulos de sangre, en sus heces, esto va acompañado, de ardor, inflamación, y opresión, en su estómago, y a su vez, hace 3 años, le diagnosticaron, a través de una, endoscopía, metaplasia, intestinal focal, y, otra cuestión, es que, tiene ansiedad, desde hace 3 años, tiene mucho estrés, y muchos nervios, ingiere medicamento, ansiolítico, una pastilla, de 20 miligramos, al día, presenta, cansancio, y falta de energía, y, pues, también, tiene reflujo, sí, ¿qué más? en sus heces, de repente, también, me comenta, que presenta, moco transparente, sí, ¿qué más? a veces, le da también, dolor, en el costado, derecho, debajo, de la costilla, sí, ¿qué más? pues, esto es lo más relevante, y, bueno, también, en otra cuestión, en las mañanas, y en las noches, presenta, como una alergia, o sea, no sabe de qué, pero es un estornudo, con flujo nasal, congestión en la nariz, enrojecimiento de la nariz, y de los ojos, sí, dime una cosa, este, la evacuación con sangre, la sangre es ennegrecida, o es roja, es roja, roja, bueno, pues con esto ya nos orientamos, ah, de acuerdo, entonces, pues, vamos a hacer entonces la fórmula, gracias, no, no, de nada, con gusto te atiendo, bien, entonces, vamos a elegir las plantas, utilizamos lo siguiente, utilizamos mirra segunda, utilizamos malvavisco, sangregado también, alfalfa bastarda raíz, encino, hierba del perro, quedó bien, excelente, bueno, entonces, la menciono de nuevo, mirra segunda, malvavisco, sangregado, alfalfa bastarda raíz, encino, corteza, hierba del perro, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, las tiene que tomar como agua de uso, vamos con suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos levadura de cerveza, alcarabea, cardo rojo, malunguay con inositol, tengo todas, bueno, entonces, levadura de cerveza, alcarabea, cardo rojo, malunguay con inositol, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, ahora atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, doctor Mondragón, ¿me podría darme una fórmula, para mi pierna, que está quemada? Sí, ¿quién habla? Me falta un poquito, para que me cierre, tengo dos llaguitas chiquitas, ¿quién habla? Y eso de la quemada, se me sube el dolor al intestino, y me da las hemorroides, y en abril tuve, una temperatura muy fuerte, porque me puse la ajena, y como que me dio enfriamiento, y como que me siguen las secuelas, porque tengo mucho sudor, en mis homoplatos, hacia abajo, me da mucho sudor, mucho escalofrío, y mis glúteos, los tengo fríos, fríos, unas partes del cuerpo calientes, y otras frías, y ahorita con el frío, como que me siento, así como entumida, de mi cuerpo, y mi verruguita, que tengo en mi pezón, se me inflama por el frío, como que me crece, mi verruguita, y como que me da un poco de mareo, por el frío, doctor, si me podía hacer favor, de darme una fórmula, y muchas gracias, y que Dios lo bendiga a usted, y a toda su familia, gracias por su ayuda, de que me ha ayudado siempre, bueno, y como te llamas, me llamo María Catalina, guerrero morales, y este, y miro uno 74, y peso 61 kilos, uno, uno 74, y peso 72 kilos, 72, y que edad tienes, 61, 61, bueno, no te preocupes, vamos a hacer tu fórmula, para que ya, se te quede, tanta frialdad orgánica, entonces, también vamos a poner algo, para la ansiedad, bueno, entonces, anotamos, utilizamos, olivo, maracuyá, tomillo, aguacate criollo, alcarabea, serpentaria, fue así, olivo, maracuyá gigante, tomillo, aguacate criollo, es la hoja, alcarabea, serpentaria, mezclamos las plantas, juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, vamos a tomarla, como agua de uso, bueno, ahora vamos a utilizar, suplementos, utilizamos, crisantelo, cisteína con coral, ginseng del sur, propóleo, fue lo siguiente, crisantelo, cisteína con coral, ginseng del sur, propóleo, una de cada una, se toman antes de cada alimento, medio gusta atenderte, bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Ay, doctor, muchísimas gracias, doctor, con gusto, que me comunicaba con usted, aquí estamos, a tus órdenes, ¿cómo te llamas? María Miranda, doctor, María Miranda, adelante, te escucho, eh, tengo un malestar, doctor, en mis pies, ¿malestar en los pies? ¿de qué tipo de malestar? Úlceras que se me han hecho, doctor, la úlcera, lo que pasa es que hace como unos 10 años, que me hicieron estudiar en el seguro, y es que, ahí, ahí, o sea, yo tenía, padecer insuficiencia venosa, sí, pero, este, ¿qué más? que ya me dediqué mejor con lo que he escuchado tú y yo, qué bueno, porque casi a diario escuchamos los dos de su programa, qué amable, qué gentil, y, este, y entonces, este, con lo que yo he escuchado, que usted ha recetado a algunas personas, yo he logrado tomar algunos test de los tuyos, excelente, pero, este, últimamente, doctor, este, yo, me cambió la coloración de, de ahí donde se me han hecho las úlceras, se me hizo negro, sí, y, y, se ennegreció, ¿perdón? se ennegreció, sí, se ennegreció, ¿tienes diabetes? ¿Usted cree que, creo que nada más cuando voy a, que he ido al seguro, este, me han tomado la presión, y, me sale como, otro día me salió hace como un mes, que fui dos meses, como 118, pero, digo yo, que, yo siempre tomo cosas así, para que usted receta, doctor, yo creo que es la misma tensión, del mismo malestar que yo siento, vamos a resolverlo entonces, vamos a mejorar tu circulación, porque la circulación periférica, la tienes comprometida, pero igual, vamos a resolverlo, ¿qué otra cosa sería todo? ¿perdón? es todo lo que tienes, no, doctor, todavía siento más malestar, se lo voy a decir de una vez, te resuelvo esto de una vez, para que nos dé tiempo, de la conexión que me ha dado tanto, que me resuelve el cuero y del pellecito, y le hice, con úlceras, la resolvemos, entonces utilizamos lo siguiente, utilizamos, cúrcuma, rosa de china, hierba de la gracia, seca palo, chaga, y otra, mamamelis, claro, ahora sí, cúrcuma, rosa de china, hierba de la gracia, seca palo, chaga, a mameles, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y se va a tomar como agua de uso, vamos con suplementos, utilizamos lo siguiente, borraja con prímula, utilizamos también, aceite de salmón, EPA con vitamina E, y utilizamos licopeno, fue así, borraja con prímula, aceite de salmón, EPA con vitamina E, licopeno, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, medio gusto atenderte, bueno, nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jarmín, muchas gracias por tu participación, un gusto, Rodrigo, bien, me despido con una frase, de Ritu, Gotterrey, tu mente es un jardín, tu pensamiento, son las semillas, tú puedes sembrar flores, o mala yerma, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, y los re arquitecturas, ys como trabajador, y las semanas, de que no luego,